Al tratarse de una hembra de alta producción láctea, es de rigor la inspección de la mama, que conviene empezar con ella examinando los nódulos linfóides, posibles alteraciones de volumen, aspecto general y superficie de corte. Y una vez que se han realizado, pasamos al examen en profundidad de este órgano que conviene hacer en él incisiones muy profundas para que no quede ninguna zona alterada, oculta, en su parínquima. Gracias. 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 Gracias.